Hola buenas, aquí tenemos una jugadica que me pasó ya por la noche y me pareció muy muy gracioso Aquí la veréis Y ahora diréis, porque ha sido gracioso, ahora lo muestro Pues ya dije, lo voy a mostrar, y ahora lo veréis El chaval este, el 410 Blitzking Lo tiene enfrente, y por la otra me traigo siguiendo Dos personajes Que me está mandando la que no estaba escrita ¿Qué lo veis? Bueno, lo vamos a poner, para que lo veáis bien clarito Lo que pasa ¿A tú? Uno y dos Vale Me he quitado de la cola a dos personas con el personaje que tiene delante Muy bonito, y ahora la vista desde el piloto contrario Aquí tenéis la vista Como llega, me intento dar, y ¡pum! Uno y dos Pues, espero que os haya gustado Un saludo a todos Un saludo a todos